Buenos días, ¿cómo estáis? Hoy quiero hacer un vídeo, un vídeo audio, que en principio parece muy distinto de la temática que estamos tocando aquí, pero que para mí es un pilar, un pilar que tiene que ver con los temas y los autores que vamos tocando cada día durante ya cuatro meses. Es tan importante, o para mí es tan importante, como el tema de la conciencia, que es la conciencia, qué tipo de conciencia tenemos, ser conscientes, que es como estar presentes. El título del audiovídeo de hoy es Manual de Interpretación de Creencias Positivas y Negativas. Hoy quiero compartir con vosotros lo que yo utilizo y hago, y llevo haciendo durante muchos años, para interpretar, explorar y ahondar en los textos que estamos revisando juntos aquí. Textos de autores, textos antiguos, orígenes de las meditaciones, origen de la meditación, la ley de la atracción, la ley de la abundancia, la ley de la asunción, el yo cuántico, el doble cuántico, todas estas cosas, el budismo, la meditación con objeto, todo. Y es un manual que en realidad es una exégesis, también conocida como interpretación. Ese es el proceso que yo sigo para aplicar y que aplico a cada cosa que hago en mi vida. Que es un proceso de cuestionamiento. ¿Y para qué sirve este proceso? Es muy parecido, en realidad, a Onda Más, a ese vídeo anterior que hice que tenía que ver con la oratoria y la retórica. ¿Y qué nos servía? Para identificar cuando alguien nos habla o nos cuenta algo, si nos quiere inducir hacia un lado, si nos quiere evangelizar, si nos quiere apostolizar, si nos quiere vender algo, cuál es el grado de verdad y de autenticidad que existe, si es propaganda, si no es propaganda, si nos invita a entrar en libertad y salir en libertad, si nos separa de los demás, si nos da certezas, tipo blanco-negro, verdad-mentira. Este es el camino que te lleva los diez pasos únicos de la meditación, los diez pasos únicos del éxito, los diez pasos únicos de la resiliencia y creo que es de vital importancia para que todos nosotros o quien quiera ir lo pueda aplicar. Tiene mucho que ver con la fe, tiene que ver con las creencias, tiene que ver con todo. Tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con nuestros amigos, con el trabajo, con las personas con las que nos relacionamos, con las intuiciones, tiene que ver con todo. También se conoce como hermenéutica. Hermenéutica, exégesis, interpretación. Tiene que ver con la lógica. Y para empezar, quiere empezar con algo muy sencillo, que es con las creencias. creer, creer, siempre hemos creído. No sé por qué razón, no lo sé, pero siempre la cuestión del creer ha estado relacionada con la fe, con las religiones, incluso con la meditación. Pero creer, creer, si exploramos tipo Krishnamurti, hemos estado siempre creyendo. Hemos creído en la educación que nos han dictado. Hemos creído que a través del sacrificio la fuerza de voluntad obtendríamos un resultado material. Hemos creído que el amor era lo que nos contaron. El amor de pareja. Hemos creído todo este hemos, podemos seguir diciendo que seguimos. no es que ya lo abandonamos, seguimos. Hemos creído en el apego a las cosas. Hemos creído que una vez obtenida la abundancia material, ya nada va a cambiar y todo va a seguir en nuestro mundo lilliputiense. Creer, hemos estado creyendo siempre. Hasta que un día empezamos, algunos y algunas, a cuestionar eso que creímos. Ese proceso, que es un proceso de revisar lo anterior, borrarlo y empezar a pensar por uno mismo o por una misma, tiene sus subidas y bajadas hasta que uno va perfilando. Perfilando a través de procesos y siempre nos van a meter goles, siempre nos meten goles de todos los lugares. se trata o lo que yo trato y es lo que hago aquí muchísimas veces cuando tomo un libro de Krishnamurti o las meditaciones de Krishnamurti que las podía perfectamente leer y dejarlas ahí. Pues la ley de Vicentito y mira qué maravilla. Pero no, lo que hago es ahondar en ellas y tratar de descubrir qué hay detrás. Eso es interpretar. Eso es libre albedrío. Eso es descubrir. Eso es cuestionar. El manual de interpretación que aquí os cuento empieza con algo tan sencillo como la duda. Lo primero que hemos de hacer ante un texto de un gurú, de un religioso, por muy antiguo que sea es dudar. Y podréis decir pero la duda es algo ya negativo. No, la duda no es negativo ni positivo. Dudar significa no darlo por hecho. Si nosotros afrontamos un texto del tipo que sea de Joe Dispenza, de Krishnamurti, de Anthony Demelo, de Tony Robbins, de los que queráis, de Neville Gooder, de William Walker Atkinson, de Edgar Tolle, de los que queráis, de Antonio Blay, de los que queráis, de Jacobo Ginsberg, de los que queráis, de Stephen Covey. y ya damos por hecho antes de empezar o partimos de una situación llamémosla positiva, esto me va a ayudar, no estamos siendo objetivos. Es decir, estamos ya precondicionando nuestra mente. tenemos o yo intento todo el tiempo cuestionar lo que se me está contando. Por eso, muchas veces no estoy en acuerdo o de acuerdo con Krishnamurti, no estoy de acuerdo con Joe Dispenza y con tantos otros. Si seguimos aplicando esta lógica del preguntarnos, nos daremos cuenta y esto es un ejemplo esencial de que según qué cultura se puede hablar de Dios, de luz, diferentes nombres un Dios, tres, mil, dos mil y no solamente nombres, sino también formas y no solamente formas, sino también vestimentas y luego ya sincretismos, gentes de culturas distintas hablando de seres que van vestidos con culturas de otro lugar. Interpretaciones acerca de la vida es karma, absolutamente karma y el que no entienda esto tendrá que venir un millón de veces y otras culturas que no lo son y todas en algún momento todas rodeadas de textos de todo tipo bíblicos, musulmanes, budistas, todas tratando de apoderarse de la manera exclusiva de entender la vida. y no hay que hacer ningún ejercicio de lucidez ni de iluminado para entender que cada cultura ve las cosas de una manera distinta. y claro, cuando uno piensa esto se da cuenta de algo importante que no hay una única mente hablando, de que no hay una única verdad, de que no hay un único camino, de que no hay un único decálogo. Hemos de cuestionar si yo me leí el Gita después de escuchar por actividad y por pasiva que era el libro más sagrado, el libro de los libros, estaba todo ahí y lo leí tres veces y llegué cada vez a la conclusión más menos me gusta, esto es necesario para los procesos de conocimiento. Así, por ejemplo, podemos hacer comparativas como por ejemplo la física clásica y la física cuántica. La física cuántica no solo cuestiona la física clásica sino que la lleva a otro nivel. Hay más que no se sabía y no se conocía y cómo se hace de eso a través del cuestionamiento. No creer por creer. Cuando se pone en práctica algo como nos cuenta Neville Goudart y nos cuenta Jodie Spenza hemos de tener una materialización final. Es más, siempre tenemos una materialización final y esto lo entendemos cuando entendemos que las ondas vibratorias del pensamiento generan una vibración que es una energía que se materializa en su reflejo tanto químico en el cuerpo que nos entrega las emociones que correspondan como en la vida real con las personas con las que nos encontramos. En este proceso de manual de interpretación también cuando uno lee o escucha que hay varias maneras de escuchar las que dice Krishnamurti escucha sin analizar sí, sí, sí sin analizar pero en realidad es no analizar pero percibir lo que tú sientas. ¿Esto que me están dando este curso de saltitos y me desnudo y salto y expreso en el que nos juntamos mil personas y hemos pagado tres mil, cuatro mil cinco mil dólares o euros o lo que os dé la gana ¿yo lo entiendo? ¿O es otra emoción sobreponiéndose a otra emoción para motivar un subidumbre que cuando luego no esté ¿cuánto me va a durar? Hay que preguntárselo y no pasa nada en absoluto si lo hacemos y nos damos cuenta después o si lo hacemos y seguimos sin darnos cuenta después porque aquí no hay respuestas certeras yo no estoy contando ni contándole a nadie acerca de lo que es verdad o es mentira yo de lo que estoy hablando es de los ejercicios de interpretación del preguntarnos ¿por qué voy ahí? ¿por qué me quiero curar? vale muy bien ¿y qué me está ofreciendo? a lo mejor no lo sabes porque todavía no has empezado el curso pero después del curso ¿qué me ha ofrecido? ¿me he recreado en las emociones? todos tenemos las mismas cositas somos el grupo de emociones reconocidas Heberman uno por ejemplo ¿he aprendido a estar solo o sola revisar de dónde viene esto el origen de las circunstancias y estoy dispuesto o sé que para cambiar esto debo de cambiar otras cosas o tengo miedo y prefiero quedarme en el grupito de vámonos juntos al saltar pregunto cuando yo dispensa dice imagínate que eres Gandhi no, yo no me imagino que soy Gandhi no, yo no soy Gandhi ni quiero ser Gandhi cosas que por ejemplo son impepinables la explicación que yo dispensa de qué ocurre en el cuerpo químico dónde se almacenan las cosas y qué nos da el cuerpo perfecta el tema de la abundancia tan recurrido pide y se te dará piensa en grande y te recibirás no así no ya os digo yo que así no hay que preguntarse porque si fuera tan fácil estaría todo lleno fácil en el sentido fácil de comprender o tuviésemos los bemoles todos de hacer lo que tenemos que hacer de verdad de conectarnos con esa verdad esa verdad que va más allá de el blanco y el negro de esa libertad ese libre albedrío esto sería un mundo de millonarios con lo cual volvería a no tener sentido el hecho de tener o no tener no sé si sois conscientes de lo que acabo de decir para que haya millonarios tiene que haber tiene que haber no millonarios pero esto es una comparativa estas son las cosas que tenemos que pensar y estar dispuestos a entender que el cambio es el cambio y cuando leemos interpretar y habrá autores de los que saquemos lo máximo habrá autores que nos provocarán disonancia no lo quiero ni ver a mí me ha pasado y luego he vuelto a ellos y he descubierto y habrá autores que digan joder esto tiene algo tiene un componente que a mí me gusta que lo he puesto en práctica que a mí me da resultado pero esas otras partes no y no pasa nada porque esto no es una guerra entre el sí y el no el que tiene la verdad y quien no tiene la verdad no lo es porque si fuese o estuviéramos en otro lugar hablaríamos todos hablaríamos de que en cada cultura hay una parte mágica una parte sabia que la hay y no seríamos exclusivistas conflictivos la guerra entre ciencia y mística la guerra entre meditación y ciencia ahora estamos ahí trabajando ya pero en ese trabajo en ese trabajo de unión o de descubrir o de preguntarse hay muchísimas más cosas que los blancos y los negros hay gente de ciencia que no quiere hay gente de ciencia que conoce que esto funciona y lo quiere utilizar y lo abre muchísimos médicos psiquiatras investigadores hay gente que se quiere apoderar de esto para hacer beneficio de esto y que la gente acabe pagando hacernos dependientes esto está todo el tiempo y hemos de pensar en eso por ejemplo de pensar yo pienso que me encanta yo de dispensa me gusta muchísimo me gusta ya lo sabéis porque hemos hecho un montón de cosas juntos con él yo me pregunto si de verdad quiero hacer un curso de una semana donde sea inducida y acabar poniéndome unas gafas virtuales para ver un efecto de inducción que me invité a ir pues yo tengo mis dudas pero esto no quiere decir ni que yo tenga la verdad ni que tenga la mentira que no es eso es simplemente preguntarnos si queremos eso o no queremos eso si queremos show o no queremos show porque si tú o yo nos vamos una semanita por ejemplo a un balneario a una semanita de pasajitos de pies de pasajitos de cabeza de musiquitas de eso de aguacate de zumitos pues eso nos va a gustar a todos muchísimo y nos va a relajar nos va a relajar un montón ya lo digo yo la pregunta es ¿dónde voy? me he ido a relajarme perfecto si está genial porque no aguanto más mi vida perfecto está genial ¿cuánto me va a durar eso? ¿he resuelto algo o he parado algo? lo he puesto en stop se ha parado y cuando salga y vuelva a mi realidad a la otra realidad del día a día trabajo, niño lo que sea ¿cuánto me va a durar esto? cuestionarnos lo dice el apóstol y a mí que me estás contando lo siento mucho pero esto es lo que se llama la basura de la mente aunque suene fuerte y feo si queréis pero cuestionar la palabra de Dios pero si cada uno utiliza una palabra si hay mil y pico dioses personalmente creo que lo mejor de la vida es gratuito no hay que hacer ningún esfuerzo personalmente creo que todos disponemos de las herramientas para poner en práctica nuestro aprendizaje y entender lo que es la vibración la energía el pensamiento el uso de las palabras las potencias que tenemos y que podemos crear crear y recrear un mundo feliz no tengo la más mínima duda de eso tenemos la suerte hoy en día de disponer de un montón de recursos online pagados me da lo mismo está perfecto no estoy criticando a la gente que paga yo he pagado muchas veces y seguiré pagando pero es importante reconocer que nosotros tenemos todas las herramientas dentro y que hemos de estar cuestionando porque si no vamos dando saltitos evangelizadores y nos ponemos pegando toquecitos en el pecho acerca de la verdad de alguien así es imposible entender nada así es imposible entender los textos así es imposible tener una opinión crearla sin apoyarse en el bastón de nadie llámese Buda llámese Cristo llámese Dispenza llámese Krishnamurti llámese quien se llame no necesitamos a ningún intermediario tenemos todo el derecho del mundo todos y cada uno de nosotros de leer lo que nos dé la gana de opinar lo que nos dé la gana y de tener nuestros procesos de entendimiento como nos dé la gana eso sí a ver si nos da la gana de una vez y para siempre de empezar a pensar por nosotros mismos y no es una guerra que el otro piense contrario y en este camino hay de todo hay visiones como hemos hablado visiones de espíritu visiones apariciones hay energías flotantes hay lo que os dé la gana eso existe pensar por un momento en que en el fondo de todo esto es todo energía y las culturas van vistiendo esa energía nunca mejor dicho con vestimentas y con nombres en el camino nosotros los humanos en ese despertar que tenemos y que siempre hemos tenido y que ahora parece ser que está a nivel galáctico disfrazado de hedonismo de ocio de bienestar de perfumes de cremas y demás historietas pero no así un gran momento hemos de seguir preguntándonos hemos de seguir preguntándonos porque va a ocurrir y ocurre que porque escuchemos lo que dice Neville Goodhart en el sentir está la verdad la ley de la abundancia hace esto 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 en el fondo en el fondo nuestro en el fondo y no tan fondo vamos a pensar que porque hagamos eso pasado mañana el año que viene el mes que viene nos va a venir todo lo que hemos pedido porque nosotros lo hemos pedido con mucha fe y seguramente lo hemos pedido una fe brutal pero no es un problema de fe aquí es un problema de que estamos haciendo como lo estamos haciendo y el de las dependencias por eso la conciencia cuanto más pura y limpia mejor y es un ejercicio pues que a lo mejor dura toda la vida y nadie nadie tiene el poder sobre otra persona nada digo nadie es nadie de decirte si no lo has hecho si no te ha llegado es porque no has pedido bien pero quien es nadie para decirte que no lo has pedido si no lo has pedido bien explícármelo a mi quien es nadie si eso no importa porque esto no es un manual una guía esto es nosotros entendiendo que es la vida que es el trabajo yo el otro día pensaba acerca que es el trabajo y claro se me ocurrió decir lo que voy a decir ahora y casi salgo escopetado porque a mi se me ocurrió decir que el trabajo como está entendido hoy en día y como se ha entendido siempre es el gran castigo divino divino es igual de mi Dios de lo que sea el gran castigo somos dependientes de un intercambio entre personas que se transmite en papeles que no tienen ningún valor real porque antes el dinero tenía un valor en contraprestación con el oro pero hoy ya no lo tiene con el que puedes comprar comida y en algunos casos salud un porcentaje de la humanidad el resto no para dedicar o sea ocho horas mínimas al día a estar en una jaulita o en tu casita si eres un tecnócrata trabajando súper creativo trabajando pero luego en el paquete nos hablan de educación entorno familiar vida sana pero que vida sana pero si esto es un castigo cuánta gente conocéis de vuestro entorno incluidos vosotros y yo mismo que diga me encanta el trabajo nadie 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 cada vez más estrés ahora me contáis y dice no pero ese tipo se nos ha ido al comunismo no me da ningún comunismo no me interesa el comunismo pero estas preguntas hay que hacerlas no las hemos de hacer ¿para qué? para poder entender los textos que leemos los sitios a donde vamos ¿por qué estoy haciendo esto de la meditación? ya lo he dicho no hay ni que meditar hay que estar presentes pero para esto hay que ser valientes y hacernos preguntas no dar por hecho nada porque tendemos todos a idealizar hemos creído hemos creído creyendo que la fe era mala cuando era religiosa y nos hemos estado creyendo durante siglos el rollo material de lo que es la vida de lo que es la salud de lo que es el trabajo de lo que es la política de lo que es el poder de lo que es la economía una tras otra y esto no lo cuestiona nadie porque enseguida que lo cuestionas o te tachan de A o de B o de rojo o de azul o híbridos pero no lo hemos creído y seguimos creyéndolo y es hora de que empecemos a preguntarnos a dudar a investigar por nosotros a llegar a conclusiones por nosotros y esa conclusión estar dispuesta a cambiarla a los 10 minutos siguientes ¿por qué? porque has visto un poquito más esto es lo que hemos de hacer y esto yo os sugiero que lo hagáis con mi canal igual con las cosas que cuento igual yo no estoy aquí para demostraros a nadie cuánto sé y cuánto leo y qué capacidad tengo de exégesis de interpretación y que aunque profundidad leo un texto olvidaros de esa película no es esa la línea la línea la línea si hay alguna es que vosotros por vosotros mismos y mismas descubráis las capacidades que tenéis internas para descubrir cositas y aplicarlas y demostrarosla que con ese cambio de energía que has tenido y de pensamiento las cosas han mejorado mucho en tu vida incluidas las materiales porque has corregido cosas has cambiado cosas has dicho por primera vez que no que no que no en todos los sentidos que no a tu jefe que no a tu marido que no a tu mujer que no a tu hijo que no a tu amigo que no, que no, que no con todo lo que supone el no porque aquí estamos en el eterno entorno del sí cuando en el fondo todos decimos que no con lo cual estamos en una dolía pegándonos bofetadas internamente nosotros y con unos calentamientos globales viva la comparación de nivel galáctico pero igual que con la meditación y los textos de estos gurús profesores coach motivadores psicología positiva lo mismo con la ciencia lo mismo con la ciencia ya habéis visto lo que ha pasado hace unos años había gente de ciencia diciendo A había gente de ciencia diciendo B había gente de ciencia diciendo que A o B o que ni A ni B gente de ciencia pero esto pasa con todo esto pasa con los tratamientos contra el cáncer con la diabetes con lo que os dé la gana hemos de preguntarnos todo el tiempo y hemos de tocar realidad y cuando digo de tocar realidad que lo hemos estado haciendo siempre hemos tocado la realidad que nosotros hemos creado es tocar la nueva realidad que has creado no vale con la C a mí no me vale que me cuente Emanuel Swedenborg que ha visto el cielo explicado por Dios y por los ángeles los diferentes estratos que los ángeles viven juntos que tienen una I que para comunicarse los del grado A con el grado B hay un intermediario a mí no me vale eso os lo digo de verdad me encanta leer esa novela así creo no es que creo me creo que ese señor tuvo esa experiencia no la dudo es que no la dudo igual que no dudo de la ley de Dispenza que vio no pues coño si yo he visto a Yogananda que me estoy contando yo no dudo de eso pero el que yo no dude de su experiencia no quiere decir que no elabore acerca de lo que me está contando aplicándole cierta lógica porque si ese señor estaba centrado en su mundo cristiano católico lo cuenta desde esa narrativa y de lo que está hablando es de energías para eso sirve el pensar para poder separar ciertas cosas que no nos han contado por eso es necesario dudar cuestionar por eso yo acepto también que don Lucio de Morelos puede estar como estuvo tres años durmido tumbado en coma o minicoma o semicoma y el tipo estuvo el chamán en un espacio que recordaba perfectamente y que incluso recordaba lo que le estaba pasando a su alrededor en la vida real en la tierra y estuvo con los pastores del tiempo me lo creo por supuesto que me lo creo y él lo cuenta como ese señor de barba que estaba centrado que tenía pastores del tiempo que me lo creo ahora que eso sea así en base a esas personas esas caras esos trajes ya os digo yo que no que es otra cosa que es una manera de percibir las cosas y así lo que haremos es saltarnos los nombrecitos que no paramos de ponerles a las cosas todo el tiempo que nos hacen exclusivos nos hacen elitistas nos hacen sectarios y recordando siempre el libro albedrío ¿qué es esto de seguir a 10.000 personas en un evento? explícamelo de verdad yo no lo entiendo bueno no lo entiendo yo cada uno que entienda lo que quiera porque como veis en el mundo hay religiones que tienen mil millones de adeptos o más pasando lo que pasa ¿por qué voy a pertenecer yo a una asociación institución cada vez religiosa es política que tiene un montón de cositas que son retrógradas no me puedo casar no puedo tener hijos desde dentro pero estoy rodeado de cositas que ya sabéis las que son pero le digo al mundo cómo se cría un hijo es más no sólo le digo a un hijo a una persona cómo se cría un hijo sino que lo doto de instituciones creadas por mí para educar a los hijos que yo no puedo tener por lo tanto no tengo ni puta idea de cómo se cría un hijo ni qué es un hijo no sé ni lo que es un hijo porque nunca he tenido ni el contacto para tener un hijo estas cosas hay que preguntárselas y sí entrar libre para salir libre y da igual y está re bien que yo llame a Dios que llame a San Pablo al ángel Micael a Metatron la llama a Violeta a Connie Méndez a Joe Dispenza a mi amigo Yogananda con el que hablo todos los días da lo mismo yo he hecho meditaciones con uno de las instituciones que se derivaron de las dos que fueron cuando falleció Yogananda y hay cosas que me gustan muchísimas y cosas que no me fumo que no me fume no significa porque es así no me la fumo que esas personas sean mis enemigos no son mis enemigos algunos son mis amigos en paz una es mi coach solo que yo dispongo de la libertad y el albedrío porque no dependo de ninguna institución para poder opinar y pensar y hasta equivocarme y si me equivoco no pasa nada pero cuando uno está en una institución esas cosas son más complicadas ¿por qué? porque somos dependientes entonces es importante que entendamos y que asociemos cuando uno te habla de apego que digas ya pero si tú eres un apegado o un apegado pero no porque lo señales no tienes ni que señalarlo es una pregunta que te haces a ti mismo soy un apegado ¿por qué? porque me pertenezco a una institución que no puedo decir más de la cuenta esto es como cuando estás trabajando es que es así siempre es así si de repente tienes una opinión distinta e insistes en la opinión distinta porque estás convencido convencida de que tal 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 te van a sacar vamos que si te van a sacar te van a sacar y lo disfrazarán de cualquier manera la única manera del libro abedrío es ser tú y claro estamos en sociedad y nos toca compartir y de ahí también la conciencia de ese pensamiento pero hemos de explorar todo el tiempo ¿qué les quiero dar yo a mis hijos? ¿la educación que les quiero dar? para educar a mi hijo a mis hijos necesito crear una base económica aquí de 70 a 80 mil pavos al año para que el niño vaya a la universidad al colegio este privadito de todos los peinados todas las zapatillitas para que salga con 24 idiomas y que sea un autista perdón emocional voy a quitar la palabra autista porque hay mucha gente así y no es eso o sea una persona inexpresiva porque claro yo no he tenido tiempo para educarlo es más es que yo ni yo lo sé aquí no cuestionamos nada o sea tú esa parte te la crees te la crees no la creemos y nadie cuestiona eso pero la parte espiritual hombre es que eso es un poco jaimito porque estás pensando en otras cosas pero lo mismo en el otro lado en el que dicen no, no, no yo todo público todo público porque esos son unos elitistas y estamos en la misma historia la misma historia hemos de cuestionarnos todo el tiempo sin parar esto es vital preguntémonos todo el tiempo no tengamos miedo a preguntarnos leamos un texto observemos averiguamos acerca de esa persona qué hace qué no hace pero desde el punto de vista de la familiaridad qué es los cursos qué hace qué hace que saltan pasan el fuego se queman no se queman todo esto hay que preguntarlo no conozco a nadie que haya pagado por un cuadro del tipo que sea pues modernista modernista estos que son todos como salpicados 20 millones de euros y que diga acabo de comprar una castaña como una casa no pensemos qué ocurre cuando materializamos incluso nuestra búsqueda personal y que convertimos ese querer descubrir como hemos pagado por ejemplo y bastante en una dignificación del asunto no tiene nada que ver ni con el dinero ni con lo que pagamos ni con el coach ni con nadie tiene que ver con nosotros somos los únicos que disponemos de libre albedrío para entrar y salir y como he dicho en vídeos y audios anteriores para entrar y salir con libertad cuando yo quiera y como yo quiera y en el proceso podré chocar desapegarme no entender nada criticarlo todo volver al lado contrario de repente gustarme todo volverme a salir hasta que encontremos nuestro camino armónico sabiendo que podremos extraer de cada cosa lo que en cada momento nos interese y luego cambiarla si nos da la gana es importante llevándolo todo hacia una energía más armónica somos unos controladores en manos de controladores y esa cadena hay que romperla y eso afecta a la educación a qué leemos a qué hacemos a cómo lo hacemos a la intención de lo que lo hacemos a la conciencia de cómo lo hacemos y esto es gratis y vibracional no hay nada más os envío un gran abrazo que tengáis un excelente día de aquí tenéis pues un video audio de lo que yo hago y llevo haciendo en mi vida durante hace mucho tiempo y que tiene que ver con las cosas que os cuento y cómo las cuento las cosas que interpreto son mías y puede ser que las cambie y las he cambiado en el tiempo y las vuestras son las vuestras y lo importante es despertar en cada uno esa autenticidad y el coraje para decir muchas veces que no esto lo cambio y en el camino esto lo aparto un abrazo que tengáis un excelente día pasarlo bien buen fin de semana chao ¿no? ¿no?